Y nos vamos con uno de cumbia nomás Para todas las mujeres que sufren por un amor prohibido Con cariño este tema Que extraño es tu destino, tendrás que soportarlo Amar siempre en silencio, con toda tu pasión Pues sabes que tus sueños jamás podrás lograrlo Tu suerte lo dispuso, también tu corazón Amas profundamente, loco es tu gran amor Nada ya lo detiene, llora tu corazón Sabes que es imposible, darle todo tu amor Ver lo libre quisieras, llora tu corazón Por ese amor Hoy sigues tu camino, por rumbos paralelos Tu tiempo no es su tiempo, así lo quiso Dios Tal vez llegue a su vida, alguien que te enamore Que te brinde sus sueños, con todo su fervor Amas profundamente, loco es tu gran amor Nada ya lo detiene, llora tu corazón Sabes que es imposible, darle todo su amor Ver lo libre quisieras, llora tu corazón Por ese amor Amas profundamente, loco es tu gran amor Nada ya lo detiene, llora tu corazón Sabes que es imposible, llora tu corazón Sabes que es imposible, darle todo tu amor Darle todo tu amor, ver lo libre quisieras, llora tu corazón Por ese amor Por ese amor Amas profundamente, loco es tu corazón Amas profundamente, loco es tu corazón